Y amar a seguridad señores, porque en nuestro estudio se ha llenado de infiltradas que vienen a verlo a él. Sí, y él va a cantar una canción compuesta por Franco de Vita del 2003, Un Siglo Sin Ti. Prepárate a Star Trek. Llega el Team Chayanne. Se escucha mucho cuando sin querer golpean los micrófonos, chiquillos. No, no. Recuerden, por favor, que es súper importante el principio de cada frase. Está difícil la competencia, ¿eh? Así que lo estamos dando todo, mi gente bonita. Ábranse, pero ábranse. ¿Te acuerden que hacíamos el slide? El que se le olvida, lava la loza hoy día, huyola la galleta. Hay uno que no. ¿Qué pasa? Del día uno, te parecía cumpleaños de mono el departamento, en serio. Tenían los zapatos del Mati, los boxers del... Ah, las cartas normales. Eso es normal, ropa. Pero lo otro... 20 botellas de cerveza. 40 de guay, chiquillos. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a mi abuelita, que gracias por los porotos que me hizo el otro día. Eso. Nosotros no le agradecemos eso porque fue grave para nosotros, pero para él sí. Conás, Frank, Matías, ya están preparados. Ellos son el Team Chayanne. Un día es un siglo sin ti. ¡Un día! ¡Aplausos! ¡Un día! ¡Uf Bhagavette! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! ¡Un día! a estrellas, perdónenme yo les conté que estos jóvenes viven juntos en un hotel, en el centro de Santiago todavía no vamos a dar la dirección para que el hotel pueda vivir en calma su día a día pero es verdad que la amistad se ha ido disipando en detalles domésticos, que hay peleas que hay conflictos, por quien lava la losa, quien hace las camas hemos tenido conflictos ya en tiempo pero estamos tratando de solucionarlo, hay alguna losa que no se lava, alguna cama que no se hace quien de estos tres chayanes es el que más rápido no, dice bueno, justo me están llamando tengo que irme a hacer algunas... a mi me contrataron como supervisor el rey, el rey desde su cama ahí da las órdenes a ver, faltó aquí ah no, no te puedo creer, chequeando la limpieza, es un chayán muy aseado, muy pulcro muy pulcro, y usted colega usted ayuda, Frank yo ayudo a los dos para que estén tranquilos le ponen la mesura en el grupo claro le ponen la mesura en el grupo porque es verdad que nosotros no nos imaginamos mucho a chayán lavando, digamos haciendo las camas o ustedes se lo imaginan el Frank mientras lava la losa canta bueno, yo también canto lavando la losa Tonka, amiga mía ¿tú te imaginas a chayán lavando la losa haciendo las camas? sí ¿cómo le quedaría la cama a chayán? impeque impecable sí porque lo daría todo lo daría todo todo para que la cama esté perfecta ¿cómo está? Jonás, Frank Matías bienvenidos ustedes saben que estamos en una jornada compleja hoy solamente van a quedar ocho grupos los ocho mejores y eso significa que tenemos que ser cada vez más estrictos y tengo que ser súper sincera con ustedes a veces sentía que estaba chayán y otras veces sentía que desaparecía hay algo ahí falta consistencia a lo largo de todo el espectáculo porque chayán llena con su ángel todo el escenario y a veces lo alcanzaron pero a veces se diluía esto hay que seguir trabajando porque tienen que como grupo tener una un trabajo potente y equilibrado consistente los tres para darle cuerpo a chayán así que no sé qué va a ocurrir hoy pero esa es mi mi sensación con el espectáculo ustedes igualmente felicitaciones hicieron bien pero tengo que fijarme en los detalles porque los detalles son los que hacen la diferencia en una jornada como hoy un detalle puede marcar el camino de un grupo como el que estamos escuchando y compartiendo en esta oportunidad José Alfredo ¿qué nos dices? sí así es a mí me pareció bien en la en la entrega que hicieron de ternura que tiene Chayán de la la sonrisa la cercanía con la gente que le está cantando a las chicas y las derrite creo que se lo trabajan bien los muchachos y en cuanto al color de voz si bien sentimos el color de voz de Chayán son diferentes matices en cada uno hay una voz más nasal otra que se acerca más otra que se acerca un poquito menos pero son un trío pero ya en estos momentos igual nosotros nos estamos fijando en las individualidades que hacen finalmente un todo y les pido que sigan preocupándose un poquito de la afinación si bien está el color está los matices está la entrega hay algunos problemas de afinación que tienen que cuidarlos gracias muchachos por la presentación de hoy son los conceptos son los consejos y son las recomendaciones de nuestro jurado para ellos ellos son el fantasma y Gracias por ver el video.